Saludos, soy Lourdes Iglesias Ruso y a continuación las noticias más importantes para el día de hoy. En noticias locales, el administrador del sistema de retiro de los empleados de gobierno y la budicatura, Luis Collazo, aseguró hoy que no se verán reducidas las pensiones. No es reducción, no está contemplado y no es aceptable para el gobierno de Puerto Rico, detalló Collazo Rodríguez. Destacó que existen 120.000 pensionados beneficiarios del gobierno con una pensión promedio de 1.141 dólares. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Michael Pierluisi, aseguró que mantiene una vigilancia y evaluación diaria ante el aumento que se registra en el mercado internacional de petróleo y sus derivados. La medida se da, según el funcionario, para asegurarle a los consumidores que los precios a nivel nacional responden al patrón internacional y que los márgenes de ganancia de los mayoristas y detallistas de gasolina se ajustan a los parámetros establecidos en el reglamento vigente. En noticias internacionales, el jefe de la Defensa de Filipinas recomendó que las aldeas ubicadas en una zona peligrosa alrededor del volcán en erupción se conviertan en tierra de nadie permanentemente para evitar la evacuación de miles de residentes cada vez que arroja lava el Monte Mayón, el más activo del país. El presidente Rodrigo Duterte respaldó la recomendación. Mántente informado con titulares CTNI. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones. 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 Bendiciones.